¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Ark Esta vez chicos y chicas, bueno, como podréis recordar estamos aquí con los Mae Wings más rápidos de la historia Los Mae Wings Flash que literalmente nos salieron con estos colores, no tan brillantes obviamente, pero sí un poco más apagados y como ya sabéis son los Mae Wings más rápidos que he podido conseguir, ¿vale? Los hemos mutado hasta conseguir unos Mae Wings increíblemente veloces, pero hoy nos vengo a hablar de estos, que bueno ya os he hablado, sino que vamos a hablar de otra cosa increíble y es que, chocolate, digo chocolatina, madre mía, el multiverso que se me está quedando en la cabeza el multiverso Cabezona ha detectado una transmisión extraña, ¿vale? Ha detectado una transmisión muy rara en una zona de aquí del mapa que ha podido localizar en un sitio muy concreto y hemos descubierto que es una zona con un campamento enemigo un campamento enemigo donde están criando dinosaurios no sabemos cuáles, ¿vale? pero en donde hay dinosaurios extremadamente poderosos hemos visto dos giganotosaurus de nivel máximo y la verdad es que yo tengo bastante miedo de ir hacia allí pero bueno, vamos a ir ahora, ¿vale? vamos a ir ordenando mientras a gente ve voy a dejarlo por aquí muy bien, creo que aquí está bastante bien de hecho lo voy a poner en pasivo ahí está en pasivo, perfecto, vale y vamos a ponerle el nombre porque nos vamos a llevar a uno de los Sadomains, ¿vale? creo que era esta, si no me equivoco que ya estaba preparada, no, esta no es vale, esta de aquí que todavía no la he subido de nivel ni nada, ¿vale? voy a cambiarle el nombre y le voy a poner el nombre que me dejó José Álvarez Ponce que en este caso es Burbujita me lo dejó para un Maewin pero es que la verdad es que me hizo muchísima gracia llamarle Burbujita a una Sadomain, ¿no? que esté súper chetada porque vosotros imaginaos, Burbujita suena como oh, qué adorable, ¿no? y de repente viene Burbujita y te come ahí bueno, flipas con la Sadomain, ¿sabéis? entonces creo que es muy buena idea nos la vamos a llevar directamente bueno, puedo usar esto y como os digo, vamos a ir a explorar con nuestro Maewin, con el que sacamos con el que ya tenemos subido y vamos a ver qué leches hay por allí, ¿vale? de hecho, vamos a... opciones vamos a cambiarle el nombre, ¿vale? y voy a ponerle Flash más que nada porque prácticamente todos vosotros me dijisteis que os parecía una idea genial llamar Flash a este Maewin de hecho, estoy... ahora que me he quedado aquí un rato estoy pensando un poco y quizás me lleve a Vidar también o a algunos otros Sadomains quizás me lleve a Vidar, ¿eh? quizás me lleve a Vidar porque... porque va a ser complicado yo creo que matar a esos dos giganotosaurus hay dos bichos enormes ya lo vais a ver, o sea una maldita locura lo que hay voy a tirar todo esto más que nada porque tampoco me... me da un poco igual, ¿sabéis? vale, vamos a poner comida entonces y nos vamos a ir rápidamente eh... pillamos a nuestro Maewin y vamos rápidamente Flash contigo ¡Bum! y empezamos la velocidad esto me encantaría hacer como una especie de super tobogán, ¿no? para los Maewins en plan para poder ir deslizándonos para poder subir, ¿no? a una especie de tobogán gigante y luego lanzarnos desde ahí con los Maewins que creo que podría estar bastante guay vale, creo que voy a hacer una cosa aquí, mirad voy a intentar lanzarme desde aquí arriba y creo que desde aquí arriba y voy a llegar al otro lado, ¿eh? ¿qué creéis? ¿que llego o que no llego? ahí vamos a ver vamos a pillar velocidad para poder ir rápidamente ahí está, perfecto la verdad es que es un Maewin extremadamente rápido es súper, súper rápido la verdad es que estoy muy contento con el Maewin que criamos además está criado que es lo que os digo, ¿no? que cada vez que crías un dinosaurio como que es más es más útil para ti a mí por lo menos me parece eso pero bueno vale, vamos a quedarnos no muy lejos porque estoy llegando bastante bien al campamento si no me equivoco creo que está en la cuesta esa de allí arriba, ¿vale? en la que está o sea, no esta de aquí sino en la de allí la de... mierda no me lo puedo creer soy tonto ¡SOY TOTO! vale, vale, ya está ya está, ya está ya está, no ha pasado nada no ha pasado nada ¿qué es eso? ¿es un quechal? no, es un... son de estos bichos que... que... ¡AH! pero no me puedo acordar de eso porque es parte del multiverso no puedo acordarme algunos estaréis flipando con lo del multiverso ya veréis lo que tengo tengo unas cosas pensadas bastante guapas en realidad en ese sentido de todas maneras de momento no os quiero hacer ningún spoiler, ¿vale? aunque bueno ya he hecho un spoiler bastante gordo ya simplemente diciendo lo del multiverso joder, tío esto está lleno de escorpiones ¿pero qué está pasando aquí? es una situación ostras eso era 240 es una situación punzante que tonto que soy, tío punzante, ¿no? como los escorpiones que pinchan también eh... creo que estaban por aquí no, pues me he ido muy arriba yo creo, ¿no? a ver, porque había como una especie de zona con casas por aquí en la que creo que yo no he estado ¡ah! ahí están vale, no sé si los estáis viendo pero de momento estoy viendo un giganotosaurus y debería haber otro porque ya os digo que cabezón había detectado ahí está ahí está el otro madre mía, tío esto va a ser complicado, ¿eh? esto va a ser complicado ojo ya vienen a tocarnos las narices ¿sabéis? vale, vale lo que igual voy a cargar un poco ¿sabéis? es el ataque especial con la shadow main para que con burbujita es que me encanta, ¿eh? burbujita y suena suena como como relax suena como a relax pero pero suena o sea suena poderoso también vale, iba a hacer que es que estaba mirando y digo ¿qué iba a hacer yo con Perry? lo voy a poner en pasivo ¿vale? para que se quede aquí porque la verdad es que me da un poquitín de miedo que acabe yendo hacia los giganotosaurus y que los giganotosaurus y que los giganotosaurus se carguen a a Flash no sé si he dicho Perry, tío es que hubo tanta gente que me dijo que por favor a un a un Malwin le llamara Perry o agente P ¿qué es esto? con esto estaba el hola propietario discípulo al hijo de esto era un superviviente aquí han matado a un superviviente voy a tirar eso porque no me no me interesa pero sí que me voy a quedar con el cristal y con las dos con las dos trampas estas de de cristal la verdad ¿qué pasa? uy que susto el rinoceronte ese el amigo de Molry ese amigo de Molry me ha dado miedo estaba yo pensando digo ¿aquí habrá algo? ¿habrá algo aquí dentro? ¿algo? igual lo que voy a hacer es dejar a a Flash ahí dentro más que nada porque creo que igual es el sitio más protegido que podemos que podemos dejarlo ¿no? aquí si hay algún dinosaurio grande que venga o lo que sea dudo mucho que pueda entrar hasta aquí pero bueno y hablando de dinosaurios grandes soy tonto hablando de dinosaurios grandes soy tonto vamos a intentar matar algunos otros para ir con el ataque cargado sobre todo es que me da bastante miedo sinceramente el a ver estaba por aquí el rinoceronte si no me equivoco ha bajado ya mira mira se están mirando la entrada pero vale ya lo he cargado algo al menos así que vamos a intentar ir a por el giganotosaurus este lo vamos a dejar tonto no sé si vendrá el otro oh my god lo que pega vale vale uff si viene el otro viene el otro oh my god 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 estoy atrapado estoy atrapado me han pillado los dos no me lo puedo creer sal de aquí sal de aquí sal de aquí sal de aquí oh my god que me han atrapado entre los dos tú que hay ahí que hay ahí ahí había una persona había una persona muerta vale 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 uff uff aquí no llegan voy a matar a este bicho para cargar el ataque tiene bien el giganotosaurus vale este es el otro giganotosaurus si no me equivoco no vamos a intentar matar a este le he metido un ataque de tres mil y pico y creo que el otro ha caído hacia abajo vale vale si nos ponemos debajo creo que no llega oh my god tío ahí está me cago en la leche vale vale hemos matado a un giganotosaurus perfecto tenemos que buscar al otro ahora eh vale tenemos que buscar al otro creo que ha caído por aquí si lo estoy escuchando ese está bastante herido yo creo que bajo voy a subirme el ataque bueno a subírmelo yo no a subírselo al al sadomain sé que se lo estoy subiendo un montón a burbujita eh pero es que va a ser nuestra atacante más fuerte vale y le metemos el ataque fuerte lo hemos matado también madre mía ostras han volado eh ya lo habéis visto lo que le he metido de ataque con el ataque con el ataque potenciado que bueno tío vale vale que bueno vamos a intentar ahora subir llego llego perfecto genial vale pues no sé que estarían defendiendo estaban justo había uno aquí delante vamos a ver un poco todo el campamento porque se me hace raro ostras como acabó burbujita tío mirad acabo con 3000 de vida eh voy a subirle toda la vida que podamos unos 70.000 de vida por 3000 de ataque yo creo que está muy pero que muy bien eh madre mía burbujita muy bien muy bien buena chica burbujita buena chica a ver no sé lo que voy a hacer porque sinceramente que hay aquí había como como cosas ¿no? esto yo creo que da patatas si efectivamente esto no y esto da limones creo ahí está me lo voy a llevar todo eh me voy a llevar todo esto porque esto no sé si lo estaban plantando ellos o es algo que ya estaba aquí pero me lo voy a llevar todo creo que si se lo doy a un a un dinosaurio se conservan mejor si no me equivoco zanahorias es que esto me viene muy bien para hacer kibbles y demás eh me hace una tontería pero bueno no sé si aquí vuelve a reaparecer vuelven a reaparecer estas cosas aquí dejadmelo en los comentarios por favor estaría bastante interesante saberlo supongo que igual en mi servidor es más es más complicado ¿no? porque al final quieras que no ostras que de patatas tío o sea quieras que no en mi servidor como el tiempo pasa un poco más lento pues tampoco sabemos vale creo que voy a tirar claro es que he metido aquí todo a burbujita vamos a hacer una cosa vamos a llevarle lo que pasa es que igual Perry se come las cosas me da un poco de miedo pues igual volvemos con burbujita igual volvemos con burbujita me voy a llevar a Perry otra vez le he llamado me voy a llevar a Flash ¿vale? y vamos a volver con burbujita que yo creo que va a estar bastante guay voy a tirar todo muy bien y nos vamos a llevar a Flash así perfecto y vamos volando pues vamos a ver que leches había en este campamento tío o sea es como súper raro todo ¿no? madre mía burbujita está todo fastidiada ¿eh? vale he subido la vida es rarísimo porque o sea no sé si es que acababan de llegar sí que es verdad que Cabezona había detectado una transmisión justo ahora o sea ha sido hace nada justo antes de que empezara a grabar me ha avisado y otro discípulo o será el mismo igual discípulo nivel 1 yo creo que este es el mismo son tan débiles este se ha tenido que matar yo creo que se ha tenido que matar estaba recogiendo madera ¿no? estaba recogiendo madera ¿qué no? ¿y de dónde? ¿de dónde han salido estos discípulos? por favor dejadme en los comentarios a ver qué pensáis aquí no hay nada ¿no? no hay nada aquí ¡oh! ¡oh my god! juvenil dinopitecus juvenil dinopitecus estos son dos que no hay aquí ¿eh? estos los han traído desde Lost Island juvenil giganotosaurus R de estos creo que sí que hay discípulos de sangre es la tribu ¡oh! ¡ostras! no sé si lo sabéis no sé si lo sabéis pero con el maewyn creo que ya lo he dicho antes no esperaba que estuvieran criando giganotosaurus y dinopitecus ¿eh? con el maewyn si no lo sabéis se pueden robar crías se pueden robar crías a ver si puedo conseguirlo vamos a ver igual tengo que tener el pvp activado ¿eh? igual para eso tengo que tener el pvp activado ahora ahora vengo ¿vale? porque como estoy en un servidor que estoy yo solo pues claro nunca había estado pero es que esto es muy sorprendente dejadme en los comentarios por favor ¿quién creéis que son estos discípulos de sangre? que no lo entiendo bueno después de estar dando unas vueltitas me he dado cuenta de una cosa y es que o bien los giganotosaurus no se pueden robar o bien estaba haciendo algo mal porque no sé si lo estáis viendo pero literalmente los dinopitecus sí que se pueden entre comillas como sí que se pueden robar ¿no? o sea como muy random todo por alguna razón los dinopitecus estos sí que me han dejado robarlos pero no me dejan los giganotosaurus voy a intentarlo otra vez de todas maneras igual es que no igual es que tenía que estar más cerca o algo por el estilo pero no tengo ni idea igual es que los giganotosaurus yo creo que los giganotosaurus también se podían tener aquí ¿no? en lo que son las las cacharras estas a ver estoy soltando las crías porque me los voy a tener que llevar obviamente en ojo ah tenían comida claro obviamente no si los están criando ¿dónde está el otro? ahí muy bien y aquí también nos llevamos la comida perfecto es un poco extraño como os digo no sé si podré hacer esto no digo demasiado demasiado bonito para ser cierto pero bueno como habéis visto los maewings te permiten robar las crías ¿vale? de otras tribus y es raro porque yo pensaba que esto me iban a dejar directamente ya ¿eh? esto es un poco extraño es un poco raro no sé si habría alguna manera de hacerlo vale me voy a llevar así al maewing también y lo voy a dejar vamos a ir dejando aquí ¿vale? a los ojo no sé si he visto por ahí un escorpión ¿eh? oh my god oh este es vidar que leches que susto vamos a poner a vidar por aquí si he visto un escorpión vamos a matarlo voy a dejar de momento a vidar aquí y quizás tenga que a ver puedo hacer algo con este acceder al inventario o arrastrar al cuerpo pero no puedo hacer nada más es que no sé si necesito estar en guerra ¿vale? no tengo ni idea de como leches podría robar es que me los quiero llevar es que me los quiero llevar es que no quiero tener a estos dos giganotosaurus aquí yo creo que sí que podía transportarlos con ¿no? yo creo que sí que los puedo transportar con flash o es que es posible que sean demasiado grandes igual es que no transporta giganotosaurus no tengo ni idea voy a mirar un par de cositas ¿vale? y como os he dicho antes ahora vuelvo también y de nuevo ya estoy aquí de vuelta ¿vale? bueno como podéis ver ya los tengo de mi propiedad y es simplemente que los maewings por desgracia no pueden llevar giganotosaurus chiquitines ¿vale? el tema parece ser que es algo más enfocado al pvp obviamente yo en un servidor en el que estoy yo solo bueno o en el que yo estaba solo hasta hace poco es un poco irrelevante ¿no? lo de que lo de que no pueda recoger a los a los giganotosaurus esto yo creo que en un jugador sí que te deberían dejar llevarlos sinceramente pero bueno es lo que hay es lo que hay así que es lo que es lo que tenemos vamos a recoger a los dinopithecus ahí está hemos recogido a uno yo creo ¿no? vamos a recoger al otro y obviamente nos los vamos a llevar con el maewing mientras los está criando me encanta esto tío me encanta lo de criar así bichos con el maewing mola un montón mola un montonazo vamos a pillar también a vidar a ver y vamos a pillar también obviamente a burbujita ese lo vamos a dejar ahí para que se fastidie tío sinceramente o sea no sé que leches está ya os digo que no sé que leches que está pasando me voy a llevar todo esto por si acaso esto no me interesa no lo puedo volver a meter bueno pues nada carne me voy a llevar una poquita ahí está y con esto ya podría hacer como cuatro para que vayan comiendo los demás ¿no? muy bien pues nos vamos a ir con flash de nuevo yo esperaba volverme la verdad es que bueno puedo decirle que me siga ¿no? y me puedo ir con burbujita la verdad como suena ¿eh? burbujita me encanta igual puedo irme con burbujita y que me siga el maewing es que quiero probar a ver que tal nada y demás que la verdad es que me gusta bastante yo creo que tiene suficiente velocidad ¿vale? voy a meter aquí todo esto a burbujita muy bien y flash tiene carne no tiene carne ¿no? es que si no no puede criar a los a las crías si no tiene carne no puede criar a las crías muy bien vale pues nos vamos a llevar a flash también vamos a decirle que nos siga no sé si se hay no tengo ni idea si vendrá volando o no no parece ¿no? que venga volando vale ya estoy viendo por ahí a flash no parece que venga volando ¿no? es una pena me encantaría que el maewing por ejemplo le pasara como cuando va en salvaje ¿no? que pueda de repente ir bueno yo que sé pues planeando por ahí que eso estaría bastante chulo lo de que pudiera ir saltando solo bueno no sé si habrá una opción para habilitarle el salto o algo a ver que siempre hay siempre hay opciones extrañas ¿sabéis? que luego que luego no las he visto yo comportamiento vamos a ver habilitar nada no tiene nada de eso muy bien pues nada vámonos entonces con aquí madre mía vámonos con burbujita que nos siga también eh flash y nos vamos a ir nadando y vamos a ver si flash es capaz de nadar lo suficientemente bien como para como para seguir a burbujita porque ya sabéis que los leones estos ¿vale? los leones peces son bastante rápidos nadando había un águila de fiordo por ahí creo que lo he visto muy bien ya nos está siguiendo como os digo son bastante rápidos también en el agua los sadomains y son muy pero que muy buenos creo que no tienen oxígeno además tampoco está muy pero que muy bien vamos a ver ahí está muy bien como nada eh me encanta tío y bueno parece que flash nada bastante rápido también eh si si nada bastante rápido que guay me encanta la verdad es que creo que son las dos monturas definitivas eh de transporte o sea para poder ir por el mapa yo creo que los mejores son el sadomain y y el maewyn sinceramente son nombres un poco extraños ¿verdad? pero bueno jeje va un tiburón como que los vas a pillar intentaré no pasar por medusas y cosas así porque si no obviamente ya sabemos lo que les va a pasar al al ornitorrinco este que viene con nosotros a ver tiene sentido ¿no? que que flash nade bien o sea es un ornitorrinco literalmente jeje de todas maneras creo que voy a pillar a flash ahora ¿vale? o sea voy a pillar a aquí a si de hecho voy a pillar yo creo que a a burbujita y nos vamos a ir con flash directamente ¿eh? ¿a dónde vas flash? ven aquí muy bien yo creo que nos vamos a ir con flash ¿vale? porque vamos a transportarnos bastante más rápidamente mirad es que me encanta cuando va por el agua porque como que pilla una velocidad de la leche cuando boom aterriza va súper rápido tengo que todavía aprender a manejarlo bien la verdad porque sé que hay gente que podría ir con flash todavía más rápido de lo que yo voy ostras un espinosaurus enorme tú y aquí he visto una runa vamos a pillarla muy bien como os digo ya sé que bueno probablemente muchos de vosotros que estéis viendo el vídeo podríais ir bastante más rápido de lo que voy yo con flash más que nada porque como os digo es un o sea un es un maewin súper súper rápido pero claro yo tampoco le sé sacar del todo el partido que tiene probablemente algunos sepáis encadenar por ejemplo cuando hacéis esto y sepáis encadenar directamente para ir más rápido ¿no? e ir aumentando la velocidad yo por ejemplo no tengo ni idea es una pena pero es que es así ostras ¿a dónde vamos ahora? no tengo ni idea de dónde está mi base vale creo que por aquí estaba el abismo de helm el que ya hemos visto en algún otro vídeo si no me equivoco me hace gracia porque ahora hay una serie del señor de los anillos ¿no? y hay mucha gente que le gusta la serie y dicen dicen wow ¿por qué no habré visto esto antes? y yo literalmente habiendo crecido con las películas del señor de los anillos porque literalmente las vi cuando era pequeña o sea vale esto nos va a pasar como el otro día que creo que subimos por aquí volando poco a poco así muy bien podemos caer aquí 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 muy bien yo creo que por aquí voy a subir corriendo la verdad oye me encanta como lleva los dinopithecus la verdad es que está bastante bien tener unos unos dinopithecus aquí en los taisland es bastante o sea en los taisland en fiordur es bastante increíble tener unos dinopithecus de los taisland en fiordur yo creo que la gente cuando vea la miniatura os vais a quedar pero os habréis quedado flipados cuando habréis visto la miniatura ahí con los dinopithecus y demás vale la verdad es que en un momento he pensado que tenía que declarar la guerra sabéis porque esto es como un servidor o sea estoy en host local como ya sabéis estoy jugando en un jugador pero es raro porque de repente hay personas ¿no? bueno aquí no pone nada pero bueno en fin vamos a dejar por aquí a todos voy a ir soltando a los giganotosaurus también miradlos es que son súper bonitos el macho y la hembra son súper bonitos son muy muy bonitos la verdad son enormes no sé me encantan en fin están súper súper guay pues bueno chicos y chicas espero que os haya gustado el vídeo de hoy nos veremos en el siguiente en donde pues no sé dejadme vuestras sugerencias pero creo que ya podemos ir a por el boss final o sea por el boss final a por el boss oso ¿no? yo creo que con todos los rexes que tenemos y demás yo creo que puede ser una muy buena idea este es vidar si no me equivoco toca burbujita también perfecto entonces lo dicho dejadme en los comentarios a ver que creéis que puede ser buena idea de hacer en siguientes episodios y nos veremos en el siguiente y adiós vamos a ver que creéis vamos a ver que creéis vamos a ver que creéis Gracias.